El Club Deportivo Cultural Estadio celebra un año más en Estepona el campus de verano en el Estadio de Fútbol San Fernando. Del 26 al 30 de junio, más de 100 participantes, entre niños y adultos, con diversidad funcional, disfrutarán de este deporte en un ambiente de juego distendido, en el que la diversión y la inclusión social son los valores protagonistas. Tenemos una semana de campus, como todos los años, que es lo que estamos impartiendo, y el campo va dividido en dos modalidades, una es que estamos trabajando con chicos, por un lado, y por otro lado tenemos chicos con diversidad funcional, que comenzamos este proyecto hace siete años y la verdad que lo estamos haciendo conjuntamente para también potenciar un poco la inclusión social. Empezamos con 15 o 20 niños en el tema y actualmente han venido cerca de 70 chicos de diversidad funcional y por el otro campus, pues unos 50 niños. Un campus que cumple su décimo aniversario y que cada año ha ido creciendo en el número de inscritos. Hay que destacar que las plazas que se dedican a los participantes con diversidad funcional son totalmente gratuitas y permiten a muchas asociaciones vivir esta semana de convivencia entre sus usuarios. Todo ello gracias a la colaboración entre el CDC Estadio y la Asociación Apane para la Atención de Necesidades Especiales de Estepona. Están integrados, independientemente de Aprona que está aquí, pues está a San Sur de la línea, nos viene Valores y Cádiz de Marbella y Aspandén de San Pedro, de momento. Desde el 2016 aproximadamente, pues el proyecto presentado a la Caixa, pues le sedujo a la entidad bancaria, que es lo que pide, seguimos los cánones de los profesionales, marcados por los profesionales, y bueno, y hasta ahora. Un proyecto que cuenta con el gran apoyo de la Fundación La Caixa, además de otras pequeñas colaboraciones de empresas locales. Una iniciativa en la que se une deporte y diversión para cada uno de los participantes y que cuenta con un gran equipo de entrenadores. Está acompañado de un grupo de compañeros que están trabajando bastante bien, todos están enfocados para temas de niños con algún problemilla, de educación especial, después otros que están con sus carreras de deporte, todos, digamos, enfocados para que puedan impartir unas clases y está metido un poquito en el mundo que les toca de vivir en un futuro. Todos cuentan con seguro y equipación del club. La jornada comienza con el desayuno recién hecho en el bar del campo de fútbol, para luego iniciar las clases técnicas. Después, tienen un descanso con fruta fresca y agua. Iniciamos con un desayuno todos, desayunamos todos juntos, y a partir de ahí se les da un poquito más temas técnicos y tácticos para que los niños aprendan un poquito temas técnicos, mayormente. Potenciar un poquito más el toque de balón y algunas cosillas más personalizadas. Después hacemos bastante algún que otro parón por el tema del calor, le damos unas piezas de fruta al mediodía y después, al final, continuamos normalmente en la recta final con partidillos, ya que ellos, digamos, donde se divierten más. La última hora la dedican a disputar partidos amistosos y poner en práctica todo lo aprendido. Y cuando aprieta el calor, llega el momento de refrescarse un poco. Los pequeños y los adultos disfrutan a lo grande. Un año más, el Club Deportivo Cultural Estadio y la Asociación Apane continúan su trabajo para educar en valores a los futuros futbolistas. ¡Suscríbete al canal!